Buenos días Fuertacos y Fuertacas, vamos a hacer un bizcocho fit en el microondas rápido y sencillo. Vamos a coger dos huevos, vamos a batirlos bien bien elérgicamente durante al menos un minuto. Vamos a darle mucha caña al tenedor, mucha caña al tenedor y luego ya pasaremos a poner los siguientes ingredientes que encontraremos todos en el Mercadona. Le damos caña y vamos con los ingredientes. El primer ingrediente vamos a meterle cacao desgrasado porque hoy lo queremos hacer de chocolate y queremos que tenga una textura y un sabor a chocolate. Le vamos a poner gasificante y le vamos a poner también 30 gramos de harina de avena, 30 gramos de harina de avena del Mercadona. Luego un poquito de edulcorante y a batir bien otra vez o a batir a tope, a tope a tope con la cope y vamos a dejar una pasta que parezca una pasta, veis cómo va quedando una masa homogénea, a tope. Podemos cambiarlo de cacharrito para meterlo en microondas o dejarlo en este, no importa. Yo lo cambio, son manías. Y lo meto en microondas 2 minutos potencia máxima, muy importante, 2 minutos potencia máxima. Y ahora vamos a pasar a otro pastel, es exactamente todo lo mismo pero a este le vamos a meter, además de la harina de avena, le vamos a meter proteína Weight Optimum de la marca GMA y le vamos a dar caña. Lo podemos hacer con o sin proteína, ya tiene bastante proteína este bizcocho, pero bueno para los que hacemos deporte y necesitamos un extra de proteína es importantísimo metérsela. Aparte, mirar cómo quedó el de chocolate después de 2 minutos y ahora lo abrimos por la mitad. ¿Veis? ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a abrir y le vamos a poner un dadito de chocolate 70% sin azúcares, del Mercadona también, lo vamos a dejar reposando. Y mientras que lo dejamos reposar, vamos a preparar el otro y nos vamos haciendo un cafelito también para que el chocolate se vaya derritiendo. Este es el que tiene proteína, le hemos puesto una proteína de sabor nata, le podéis poner vainilla, la que queráis. Y vamos a hacer el mismo, lo mismo y ahí lo tenéis. Ahora le ponemos un poquito de crema de cacahuete, un poquito de crema de cacahuete de Body Genius, que la compramos allí porque es una crema muy líquida y nos gusta mucho y unos nips de cacao, unos nips de chocolate blanco, buenísimo también, que lo podéis comprar en la misma página. No os olvidéis que la mejor marca en suplementación deportiva, GMA Sport Nutrition, podéis ver todos los sabores. Código descuento COACH. ¡Gracias! ¡Gracias!